Y estamos aquí en el momento Power Team. Soy su amigo José Martínez. Y yo soy su amiga Fanny Díaz de su compañía Power Team Realty. Y estamos aquí para dar información de la buena, así que ponga mucha atención. Así es José, la semana pasada estuviste hablando de los préstamos, de los préstamos FHA convencional y 203K que son los más comunes. Yo quiero que tú le digas a esos veteranos que están ahí José, qué información tú tienes para los veteranos de guerra. Bueno, se le conoce como un V.I.L.O.N., realmente la Administración de Veteranos de Guerra. Le da estos beneficios a las personas que están en las Fuerzas Armadas, a los soldados militares. Si usted sirvió en las Fuerzas Armadas o está activamente, bueno, este préstamo es para usted. Bien fácil. Cubre los gastos de cierre, el pago inicial y es bien fácil de adquirir. Así es José. Así es que si usted es un veterano de guerra y está escuchando esta información, solamente tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla, que con gusto le vamos a dar toda la información necesaria para un préstamo de veterano de guerra. Y somos el equipo en el que usted puede confiar. Powered in Realty.